Pues continuamos aquí en el Batey de Paraíso 2, perteneciente al Ingenio Porvenir. Y vamos a recoger las reacciones de alguna de las personas, de los pacientes, que están aquí recibiendo atenciones en este lugar, para que ellos nos digan ¿Cuál es su parecer con relación a este operativo? ¿Y en qué medida esto le beneficia a ustedes? Estamos con una señora aquí, ¿cuál es su nombre señora? Fiordaliza. Fiordaliza, ¿Fiordaliza es qué? Urgencia. ¿Qué presenta tu niña? ¿Qué tiene? Guerrita. ¿Y ella también? Yo, porque es el gripe, pero aquí adentro hay niña. ¿Y desde cuándo están presentando esas gripes? Ten como cuatro días. ¿Otras veces tú has sido atendida aquí en este lugar? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Muy bien. ¿Y de qué tú vives aquí, en esta comunidad? ¿Qué tú haces? Hasta ahora no, porque voy a tener dos veces de parida, hasta ahora no estoy atendida. ¿Y regularmente a qué tú te dedicas? No, hasta ahora no. ¿Y tu esposo? ¿Y cuál es tu recomendación a los demás que nos han integrado a este operativo? Me lo encuentro muy bien. ¿Tú crees que vale la pena que los demás vengan? Sí. Pues muchas gracias por tu opinión. Seguimos viendo aquí parte de los pacientes que asisten a este lugar. Estamos con una dama aquí. ¿Cuál es su nombre, dama? ¿Ya? ¿El Imena? ¿El Imena qué? ¿Yang? ¿Qué situación de salud padece usted ahora, que está aquí esperando ser atendida? ¿Y de cuándo usted está confrontándose ese problema? ¿Otra vez había sido atendida aquí? ¿Y de qué comunidad exactamente viene usted? ¿Y de aquí mi hijo del Tebatei? Oh. Muchas gracias. Estamos también con otro señor aquí. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿A mí? Ajá. José Pie. José Pie. Oh. ¿Y qué le pasa a usted? Un dolor. ¿Un dolor dónde? Sí. Las cocotas. La... Y los brazos. Oh. ¿Y de cuándo le está pasando eso a usted? Bueno, no, no sabe dominicanos, no. ¿Hace mucho que tiene ese dolor? ¿Eh? ¿Hace mucho que tiene ese dolor? Sí. Ajá. Oh. ¿Y de qué usted vive aquí en este Tebatei? Aquí. Aquí. ¿Él vive dónde? En los... En los torres. Cercano aquí a este lugar, ¿verdad? Allí atrás. Oh. Pues esperamos que el doctor lo atienda y le sea mejorado ese dolor que tiene. Que Dios lo bendiga. Estamos viendo aquí los pacientes que siguen haciendo su fila pacientemente, esperando ser atendidos aquí en este Tebatei. Perteneciente al Ingenio Porvenir. Nos encontramos con uno de los miembros de este ministerio. ¿Cuál es su nombre, varón? Sergio Aquino. Sergio Aquino. Sergio Aquino. ¿Qué le parece lo que es este operativo y qué sortación hace a las autoridades para que apoyen más este tipo de iniciativas? El operativo me parece fenomenal, me parece algo que viene de parte de Dios y es por eso que nosotros estamos continuando con esta comunidad para todo este vecindario. Y les soltamos a las autoridades que tengan en bien apoyarnos en todo lo que es lo económico y todo lo que sea para darle a estas personas lo que necesitan. Muchísimas gracias por su parecer, su opinión, su consideración. Amén.